Todo listo para el certamen de belleza más importante en Centroamérica, Mis Piel Dorada 2015, donde participarán 12 hermosas mujeres, quien representan sus países en este certamen, dentro de un reality show que será presentado en una televisora nacional. La presidenta de la organización Mis Piel Dorada Internacional, Josefina de León Duque, dio a conocer que este certamen inició en 1995 en Tapachula, y este año está cumpliendo 20 años interrumpidos. Detalló que Tapachula expande sus fronteras en el mundo, con el fin de promover la belleza de los países hermanos, por lo que cada año se celebra el certamen nacional en diversos países. La belleza, actitud y múltiples talentos, serán la clave esenciales para su coronación. Hoy lunes será la presentación de las 12 mujeres de los países de Paraguay, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Checa, Bulgaria, y por supuesto, México. Serán presentadas en el cóctel de bienvenida en un conocido restaurante de comida italiana.